Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este cortón rumano número 2 que nos queda de forma triangular. Te voy a mostrar las partes que tiene. Aquí tenemos uno, le vamos a poner aquí dos, si te fijas es una parte plana, aquí tiene otra parte y aquí tiene la tercer parte de las tres caras que tiene este cordón rumano número 3 que puedes utilizarlo en cualquier tipo de proyectos. En esta ocasión te voy a mostrar el tipo de material que utilicé, este es algodón, es esta marca y te lo voy a mostrar en esta otra marca para que se pueda apreciar mejor. Para el de algodón utilicé un ganchillo de 3 milímetros y para este estambre de bebé voy a utilizarlo con un ganchillo de número 4. Antes de comenzar te voy a mostrar la diferencia del cordón rumano número 1 que ya te había mostrado y el cordón rumano número 2. Queda un poquito más grueso porque este es de manera triangular y este es plano. Si te fijas aquí, este está planito, comienzo asegurando el primer punto, hago un arco solamente de esta manera simple y dos cadenas. Uno, dos y con esto jalo y queda ya firme el primer punto. Uno, dos, tres cadenas y de esas tres cadenas esta primera cadena la vamos a dejar para después. Así es que paso esta cadena sin tejer y en esta que sigue realizo punto bajo. Y aquí nos queda, mira, nos queda esta cadenita que es con la que vamos a trabajar, que no tejimos en este momento. Siguiente cadena, recordemos que son dos, punto bajo. Regreso a esta primera cadena, voy a tomar una lazada y paso la cadenita. Una lazada y cierro. Paso al siguiente, te muestro, uno, dos, tomo una lazada, una lazada más para cerrar los puntos. Y estos nuditos que nos quedan, que se van apareciendo, estos son los que vamos a tomar. Uno, dos, son dos nuditos siempre, estos nos van a ir apareciendo, mira. Aquí ya se formaron los dos nuditos. No sé si se alcanza a observar, espero que sí. Entonces aquí ya se alcanzan a observar los nuditos y ya tomamos estos dos. Lazada, una lazada más y cierro. Siguientes dos nudos, los paso de esta manera, lazada, cierro, siguientes dos nuditos. Aquí están, lazada, cierro. Y miren qué simple es. Es como si fuésemos a tejer el cordón rumano número uno, solo que en esta vez nos están apareciendo dos nuditos más para formar el triángulo. Este cordón se teje de manera circular, aquí están, mira, estos dos nuditos. Así es que no vamos a hacerle punto deslizado. Vamos a omitir esta parte del punto deslizado. Trabajo, uno, dos, y cierro. Aquí están. Mira, te voy mostrando. Aquí nos vuelven a aparecer, trabajamos estos y aquí, al trabajar estos, nos aparecen estos dos. siguientes nuditos, siguientes nuditos, siguientes nuditos. Estos, tipo de cordón, te puede servir, por ejemplo, para un bolso, las asas de algún bolso. También te puede servir como decoración. Por ejemplo, puedes decorar algún proyecto que ya tengas. Te voy a mostrar ahorita un proyecto en el que estoy trabajando yo. Por ejemplo, puedes acomodar y ya darle una forma. De esta manera, y aquí acomodarle otra flor, por ejemplo, podría ser el caso. Y de esta manera, pues, te va a quedar ya el cordón. Esa puede ser una opción. O también, a las asas de tu bolso, pues, puedes colocarle este tipo de cordón. Esa solamente es una sugerencia para poder decorar algunos detalles o incluso para manualidades. Como es de manera triangular, aquí tiene la opción, por ejemplo, de que entre el ganchillo. Y solo recuerda que este es el cordón rumano número 2. Y yo con esto me despido. Espero que te haya gustado. Si te gustó, comparte en tus redes sociales. No olvides suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Y por último, apóyame con una manita arriba si te gusta el video. Una manita abajo si no te gusta el video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!